GG 4 contra 1 ¿Qué les da? Ah, ya entendí, ya entendí por qué ¿Por qué? Porque dice sobrevive el ataque ¿Qué? Solo dice sobrevive el ataque ¿Qué onda este level? No, porque es para allá, su Jajaja ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Camper! ¡Qué barbaridad! ¡Uy, ganamos ya! ¡Listo! El que sigue ¡No, mate dos! ¡Mate dos! A mi no ve Dos veces al mismo